En el Smart Education, el mercado educativo sigue demandando más y mejores recursos tecnológicos que conecten digitalmente a las generaciones, a las nuevas generaciones. Esto nos acerca verdaderamente a lo que es un aula inteligente. Entonces, bajo ese concepto de Smart Education, vamos a revisar cuáles son los aspectos fundamentales de un buen diseño audiovisual para el sector educativo. El mercado colombiano tiende a considerar que es muy costoso invertir en tecnología, en infraestructura física para las instituciones. Este paradigma se rompe cuando estos administradores escolares entienden los beneficios presentes y futuros de estas inversiones tecnológicas. Ese es nuestro reto, lograr que estos administradores escolares entiendan cómo mejorar los procesos educativos a través del uso de estas tecnologías bien implementadas. Es un beneficio para el presente, pero más pensando en el futuro. Las generaciones futuras, 100% digitales, van a demandar muchísimos más recursos de los que tenemos en el presente. Pues ahorita vamos a mirarlo cuando toquemos el tema de tendencias. Volviendo al punto de revisar los principales aspectos a tener en cuenta en un diseño bajo el concepto de Smart Education, tenemos en primer lugar definitivamente el audio. El audio ocupa un 75% de importancia en un buen diseño audiovisual para un aula de clase. El buen audio, libre de ruidos, un sonido claro, contundente, limpio, con plena libertad de movimiento para el docente, permite que la atención de los estudiantes sea buena. Dado que hoy por hoy uno de los principales problemas es la rápida pérdida de atención del estudiantado hacia el tema que se está emitiendo. Entonces, se dispersan muy fácilmente. Adicional a eso, si no tenemos audio, realmente no hay manera de entregar el mensaje. Podemos perder el video, pero nunca el audio. Entonces, esa es fundamentalmente el principal concepto a tener en cuenta en un buen diseño. Sigue el tema del video con buenas cámaras, con buenos sistemas efectivos, sistemas de seguimiento de voz, con cámaras para los estudiantes, cámaras para el docente, planos y encuadres dinámicos que eviten la monotonía de las imágenes estáticas. Es lo que no uno espera en un diseño de este tipo. En tercera medida, tenemos el sistema de grabación, ya sea grabación de la clase por demanda o sea para los estudiantes que no pudieron asistir en el momento, tengan la oportunidad de revisar la clase posteriormente. Estos sistemas de grabación deben de estar embebidos dentro del diseño de una manera amigable, de una manera intuitiva y lo suficientemente sencilla para que cualquier docente por neófito que sea en tecnología sea capaz de dar inicio a la grabación y a que todos los equipos que están dentro de la sala comiencen a funcionar y él solamente se concentra en el tema de su clase. Recordemos que viene el cuarto aspecto a tener en cuenta que es el de la infraestructura o la plataforma de colaboración. Hoy por hoy es bastante conocido algunas plataformas como la que estamos usando ahora, Teams, Zoom, etcétera, que son plataformas lo suficientemente robustas para tener un mayor alcance y una amplia cobertura con todas las características que se requieren para hacer una buena comunicación y transmisión y recepción. Entonces, ese es el cuarto aspecto. El otro punto para recordarles es el tema de cómo está el mercado. El Ministerio de Educación Nacional para este año 2023 incrementó el presupuesto de educación a 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos aprobados para inversiones en tecnología y en infraestructura física. Esta cobertura nacional y este presupuesto está mostrándonos un amplio panorama de oportunidades de negocio. Si nosotros somos capaces de trabajar en equipo conjuntamente, ustedes pueden contar con nosotros para el tema de demos, pueden contar con nosotros para el servicio de diseño, proyectos preventa, todo nuestro soporte por venta. Tenemos todo un equipo y una infraestructura y una gran oferta de última generación de parte del fabricante Masjab, que ha diseñado unas soluciones lo suficientemente robustas y confiables para lograr el alcance que pretendemos dar a nuestros diseños. Por último, podemos dar una breve mirada a lo que es el futuro o las tendencias de las tecnologías para educación. Encontramos allí un término que está siendo bastante popular, que es el de la gamificación. La gamificación, que realmente es usar las tecnologías usadas en los videojuegos, aplicadas a generar contenido educativo y lograr que haya una combinación entre el aprender jugando o jugando y aprendiendo, es una tendencia vigente en este momento. Puede manifestarse de diversas maneras. El tema de las pantallas interactivas en el sector básico, primario y en el sector preescolar es impresionante. Los chicos pequeños de 3 a 5, de 5 a 9 años, que son muy digitales, que manejan el tema de los dispositivos móviles con mucha facilidad, son muy propensos a poder aprender jugando y una gran cantidad de contenido educativo para este sector está en producción, está vigente. ¿Qué se requiere allí? Pantallas interactivas con una alta capacidad de procesamiento, con una buena velocidad, con una memoria robusta, con un sistema operativo de última generación, que sea capaz de procesar toda esta información y todos estos contenidos para que la interacción sea amena y agradable para estos chicos. Entonces, esa es una tendencia. Otra tendencia es la de las pantallas de gran formato. Estas pantallas de gran formato, que son proyecciones, permiten a una gran audiencia interactuar con contenidos educativos y de entretenimiento a través de movimientos de cuerpo o pisando en el suelo, presionando en el suelo. Y esta interactividad genera atención de parte de los estudiantes y hay proyectos que se han realizado en ese concepto. Como tercera tendencia, encontramos los auriculares de realidad virtual. Un segundo que se me perdió por aquí la diapositiva. Los auriculares de realidad virtual que tienen una gran ventaja y es cómo ellos pueden lograr un mayor nivel de atención y un mayor nivel de captación de la información. Hay mucho contenido hoy disponible en el mercado que a través de esta tecnología está empujando mucho estos procesos de implementaciones tecnológicas en el mercado educativo. Y por último, el tema del ingreso del metaverso a través de la creación de contenido para el metaverso educativo, donde los chicos o las personas o los estudiantes pueden asistir a un laboratorio, a una disección a través de su avatar y pueden ser partícipes de esta disección sin necesidad de que haya un real animalito al cual estén haciéndole este proceso. O pueden participar en una clase de historia siendo protagonistas con su avatar de un hecho histórico importante. Entonces, esta cantidad de contenido para este metaverso también es una tendencia actual y va a ser el futuro del sector educativo. Bien, vamos a darle la bienvenida a Linda. Linda es nuestra gerente de ventas para Latinoamérica de Mass Hub. Ella está basada en Ciudad de México y Mass Hub nos va a permitir, a través de sus soluciones, poderle dar trámite y realidad a todos nuestros proyectos vigentes y futuros en el sector educativo. Bienvenida, Linda. Muchas gracias, Don Luis. Buenos días a todos. Muy bienvenidos. Mi nombre es Linda Liu. Gracias por toda la presentación. Y por mi parte, quería agradecer también a VideoNets que nos da la oportunidad de tener este webinar con todos. Y aquí lo que quería también hacer a ustedes conocer más quién es Mass Hub y nosotros que tenemos esta parte. Vamos a esperar a Alejandro, quien nos va a presentar mejor. Bueno, Mass Hub es una marca que usamos para el mercado global. Y nosotros permanecemos del grupo CVTE y la empresa corporativa se llama CVTE. Y CVTE significa China Vision Technology, o sea, sale de este nombre. Nosotros como CVTE empezamos desde 2005 y somos una empresa desde inicio el diseñador y el fabricante de las tarjetas madre para televisión. Entonces, en base de esto, nosotros empezamos también a desarrollar la parte de tecnología coach y combinar las dos. Salimos este producto de las pantallas interactivas y los productos, todo lo que hoy vas a ver para educación. Y en el futuro a usted les da oportunidad también va a conocer la parte de, o la mayoría ya conoce, la parte de conferencias. Para todas las salas incluye lo de UCI, o sea, comunicación unificada y la parte de LED y digital signage, o sea, señalización digital. ¿Me puede ayudar a regresar a la primera página de la ruta? Sí. Entonces, en 2008 lanzamos la marca C-Wall. Esta marca es para la solución a educación y solo comercializamos en China. Ahorita toda la marca que usamos es Mass Hub. En 2017 empezamos con la marca Nux Hub y en 2019 empezamos el mercado global. Pasamos a otra. Vamos a ver nuestra pequeña oficina desde inicio. Esta es la oficina pequeña de nuestra empresa. Y hoy vamos a ver cómo se ve. Otra página. Y lo de hoy, ahorita ya expansión. Allá tenemos esta expansión hasta ocho parques industriales. Y nosotros, como desde el primer hasta el número cinco, está en la ciudad Guangzhou. Y nosotros tenemos otros parques industriales para otras áreas. Ejemplo, de 2023, 2021 también, lanzamos el parque industrial para producir nuestros productos de PC módulos. Ustedes saben que nosotros, nuestras pantallas interactivas, que necesitan un módulo PC para tener el sistema Windows y el sistema de operación. Y de esta parte lo produce y lo diseña y lo desarrolla todo por Mass Hub propios. ¿Otra página? Y hasta hoy ya tenemos la cobertura en el mundo. Hay tres sucursales fuera de China. Incluye India, Holanda y la parte de Estados Unidos. Estados Unidos es más cerca. Yo misma actualmente trabajo en Ciudad de México. Y así que nosotros no tenemos nada de diferencia de horario. O sea, muy poquito y podemos comunicar en tiempo real. Y también tengo plan para viajar a Colombia en agosto para apoyar a Videonets y visitar a los clientes al mismo tiempo. Y ofrecer todo lo que necesita de Mass Hub. ¿Pasamos? En Mass Hub, hoy nosotros ya tenemos más de 6.500 empleados y dentro de todos estos empleados, 60% son los ingenieros para desarrollo e investigación. Y tenemos un revenue de 7.000 millones de dólares anual en el mundo. Y este porcentaje de ingenieros es muy grande. Así es asegurar que nosotros la tecnología es más avanzada y más innovadora. Y todos los recursos de la empresa también invertimos en esta área de tecnología. Y dentro de estos revenues, debe destacar que nosotros, como corporativa, nuestros productos principales están en pantallas interactivas. El 40% está en esta área de productos, la venta. Y nuestro producto desde el inicio también es fundamental. Es el producto de tarjeta madre de televisión. Ahorita ocupa 36.9% de la venta. Y mientras tanto, como invertimos en muchos recursos en el desarrollo, también ampliamos mucho en negocios nuevos. Hasta hoy ya ocupamos el 22.4% de todas nuestras ventas. Y el siguiente, también mostrar cuáles son las partes fuertes de MaxHub. Nosotros, como la fábrica más grande del mundo para la tarjeta madre de las televisiones, aseguramos que todos los productos que producimos o vendemos son de nosotros propios. Y dentro de estos, de las placas base de televisiones, ya ocupamos más del 30% en el mundo, según el reporte global. Es decir, casi uno de cada tres tarjetas madre del mundo, uno permanece o produce por CVTE. Y luego, también puedes ver nosotros en las bancas interactivas, o usted llama monitores interactivos. En el mercado de la solución de conferencias, hoy ocupamos en China 27.9% y en el mundo ocupamos 25.8%. Más de cinco años, MaxHub ocupa el número uno en el mundo. Y seguimos. Y la parte de educación, en esta parte nosotros ya tiene más de 10 años, ocupamos el número uno en el mundo. Puedes ver la diferencia que en China ocupamos 45.8%, casi la mitad. Es decir, cada dos pantallas para educación, hay uno de MaxHub. Y en el mundo solo ocupamos 20.7%. Es porque nosotros lanzamos la solución de educación de forma un poco, o sea, acabamos de lanzar esta para el mundo, sobre todo Latinoamérica. Acabamos de aterrizar la solución de educación para Latinoamérica. Es muy buen momento que ustedes pueden conocer esta solución completa a través de hoy la presentación para conocer qué producto tenemos. Y también con estos datos vas a entender que la capacidad de la empresa que podemos llegar. La idea es que también ocupamos 50% en el mundo, mínimo tantas diferencias. Así es, a través de esfuerzo de todos presentes. Espero que Colombia podamos ser el mercado con más soluciones de educaciones. Y también debes destacar de que nosotros en el número uno del mundo y en el segundo está casi la mitad de nuestra cuota. También en el mundo somos la fábrica de la mayoría de las marcas que produce o se está comercializando con su marca, pero el producto real se produce por nosotros. Y también debes destacar de que nosotros en el número uno del mundo y en el número uno del mundo y en el número uno de las marcas que produce o se está comercializando con su marca, pero el producto real se produce por nosotros. Así logramos siempre el lugar liderazgo y para la industria. Puedes ver, nosotros hasta hoy ya logramos más de 11 mil patentes de la industria y somos quien escribe o elaborar los estándares de la industria. Y también CVT invertimos muchísimos recursos en construir nuestros propios laboratorios y somos quien dirigir esta industria y la mayoría de las fábricas de China también o del mundo nos manda sus equipos para hacer su prueba o lograr su certificado de productos en nuestros laboratorios. Y a través de todo esto también logramos los certificados de la industria. Y aquí también logramos para la parte fuerte es la cadena de suministros. Como somos las fábricas más grandes, tenemos la mejor capacidad de negociación con todos los proveedores de la industria para tener el mejor costo y la mejor calidad de productos. Y siempre seleccionamos las marcas del nivel top del mundo para cualquier componente de producción. De esta página lo que se muestra son como grupos CVT en real, qué producto tenemos. Hasta hoy lanzamos al mercado mundial solo la línea de monitores, la línea de pantalla interactiva, señalización digital y la parte LED y la parte de productos de comunicaciones unificadas. En el resto hay la mayoría de los productos solo los vendemos en China. Tenemos la lógica de la empresa es si logramos la industria número uno en China o en el mundo, eso significa los productos ya son más maduros y tiene el mercado que también da el reconocimiento. En base de esto vamos a lanzar al mercado global. Espero que en el futuro con ustedes podemos tener más oportunidades de cooperación y más productos que podemos lanzar para todos ustedes. Bueno, entonces, eso son todas de mi parte, espero que les gusten y nosotros vamos a dar más tiempo para nuestro PM de Math Hub, Alejandro, que nos va a dar la presentación de los productos. Muchas gracias a todos y gracias a Billionet. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Luis Alejandro y yo soy profesional de ingeniería multimedia y actualmente quiero apoyar como PM la marca MaxApp. Estamos ahorita lanzando exclusivo para Colombia el ecosistema educativo Smart Education, el cual consta de principalmente pantallas interactivas de segunda generación. Estas pantallas interactivas las podemos encontrar en tamaños de 65 pulgadas, 75 y 86 pulgadas. Una de las ventajas también es que la pantalla trae sistema operativo Android en una versión 11. También pues se puede colocar un módulo PC con un procesador Intel Core i7. El ecosistema también consta de una pantalla, una pizarra inteligente que es como estas. Tiene una pantalla de 86 pulgadas y dos tableros tradicionales en sus laterales. Estos tableros se pueden personalizar según la institución. Este tablero también integra una solución todo en uno. Ella integra cámara panorámica de 16 megapíxeles y micrófonos con un alcance de 8 metros. También el ecosistema nos trae unos micrófonos de techo omnidireccionales. Tiene una captación omnidireccional con un alcance de 8 metros. El estándar de un aula, estamos hablando de una altura de 3,5 metros, de 7 por 9, que la solución te garantiza pues una excelente experiencia. MASTAC pues ha transformado el proceso de aprendizaje en muchas instituciones educativas. Ahorita les quiero compartir muchos casos de éxito. Esperamos también pues acá en Colombia poderlos lograr. Bueno, la referencia de la pizarra es la B8610, está en su primera generación. Las pantallas educativas de serie educativa es la E8620 en su segunda generación, del tamaño de 86 pulgadas. De la E6520 sería la de 65 y así. También consta de cámaras panorámicas con seguimiento, con algoritmos de seguimiento para realizar múltiples escenas y que la clase sea más dinámica, sea más atractiva para la persona que está asistiendo de forma remota o local. Estas cámaras son la EW20T y la EW20S, son cámaras con resolución 4K y tienen algoritmos de seguimiento. Los micrófonos son el CM20 y el sistema de grabación es un POS, es una pantalla táctil de 15 o más 6 pulgadas. Esta pantalla lo que permite es que el profesor pueda dar inicio a su clase y poner en curso la grabación de ella de una forma fácil. La pantalla genera múltiples imágenes. Aquí vemos una aplicación real de una aula de clase colaborativa con pantallas a los laterales para reforzar la visualización y la interactividad. Este es el host de grabación que se coloca al lado lateral de la pizarra inteligente. Estos ecosistemas se pueden aplicar para niveles desde preescolar hasta nivel de educación avanzada, superior. Y un poquito de las características de los equipos de este ecosistema. Principalmente estamos hablando del host de grabación, que es la pantalla táctil, que genera múltiples escenas. Tiene una, lo recomendable es que tenga una red local. Y su pérdida, pues, no es, sino solamente de 0,03 segundos. Las cámaras tienen una resolución de 4K y son panorámicas. Tienen rastreo inteligente, como ya lo había mencionado. Y los micrófonos tienen, es un set de dos micrófonos que tienen una captación omnidireccional. Esto, pues, que permite que el profesor pueda generar múltiples imágenes de su clase según la persona que está participando, que está aportando a la clase y poderlo subir a una plataforma de streaming para que puedan las personas remotas poderse conectar fácilmente y asistir a la clase. Este host, pues, también lo que mencionábamos anteriormente es que permite poder grabar y tener la biblioteca virtual de la institución, poder aumentar los recursos de, en cuestión de contenido digital. Todo esto, pues, está respaldado. Maxact también realiza y desarrolla software. Este software ya viene incluido en la pantalla. Estamos hablando de, bueno, otras características, perdón, de las pantallas y que se pueden destacar en un proyecto son sus certificaciones, que cuentan con certificaciones EGS, es una membrana antibacteriana. También cuentan con certificación para el cuidado visual, de la salud visual, que se llama Tube 8 Comfort y Low Blue Light. Estas están certificadas también con las pantallas. Tienen estas certificaciones y también certificación de Energy Star. Hablando, pues, de la segunda generación. También avanzamos. Ahora actualmente tenemos 40 puntos de toque en la pantalla y conectividad tipo SEME. Este es el paquete de software que trae incluido la pantalla. Estamos hablando del sistema operativo MaxApp Edu, que permite que los profesores de una forma fácil puedan loguearse y puedan iniciar su clase previamente preparada con el software MaxApp Class. Este software permite realizar presentaciones más interactivas y evaluar a los estudiantes de forma más fácil, poder comunicarse con ellos en grupos como WhatsApp, etc. Este software está incluido en la pantalla, no tiene costo y permite que el profesor realice sus presentaciones previamente y evaluar a los estudiantes con juegos, con presentaciones más didácticas, más interactivas, etc. También incluye el MaxApp Connect, que es para compartir inalámbricamente contenido desde celulares, computadores, sin necesidad de cables. Y el MaxApp Pivot, que es para el personal DTI, que permite la gestión de los equipos en la red. Bueno, aclaro, este último, el MaxApp Pivot, no es gratis y tiene costo. El MaxApp Pivot lo que permite, pues, es conectar y poder compartir contenido inalámbricamente desde computadores y celulares. Está también el paquete de software incluido en la pantalla, ya viene allí incluido. Este es un video de cómo funciona el ecosistema. Este ecosistema ya ha sido aplicado en muchas instituciones a nivel mundial y ha sido de mucho éxito. Micrófonos de techo, el host de grabación, las pizarras inteligentes e interactivas para hacer una clase, pues, el proceso de aprendizaje tenga la mejor experiencia para los estudiantes, pensadas también para el docente y para el aula en sí. Esto es lo que les decía de las múltiples imágenes que nos genera la inteligencia artificial de las cámaras, te hacen seguimiento al profesor, a los estudiantes que estén participando, el tablero personalizable tradicional, puede ser en acrílico, acá como lo usamos acá en Colombia, la gestión remota de los equipos, etc. Y, bueno, básicamente es eso lo que queríamos presentarles el día de hoy. Muchas gracias por participar. Cualquier pregunta estamos dispuestos a responderla. Yo estoy aquí para poder apoyar en tus proyectos y poder sacar adelante, pues, los casos de éxito. Aquí están algunos de los casos de éxito que se ha generado la marca MaxArma a nivel mundial. en la UNESCO, en la APRICOT, en Aulaclec, en Singapur, en Tailandia, en Australia, en Egipto, Arabia Saudita, Malasia, Nepal y próximamente en Colombia. Muchas gracias por su asistencia. Bien, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Darles las gracias también a Linda por habernos acompañado en esta sesión de nuestro Master Training, quien nos acompañó desde la Ciudad de México, a Luis Alejandro y a nuestro gerente Luis López. A todos ustedes, darles las gracias. Queremos recordarles y aprovechar ese espacio para invitar a todas las personas que van a asistir a la próxima feria en Orlando, en Infocon, del 14 al 16 de junio. Vamos a estar también allá nosotros con todo nuestro equipo de Videonet para hacer un tour en los dos stands de nuestras marcas, entre ellas, Mass Hub y RGB Link. Ahí vamos a estar nosotros con dos horarios, 10 de la mañana y 4 de la tarde. En el transcurso de la semana les vamos a estar enviando la invitación para que nos puedan acompañar en este tour, que de verdad va a ser increíble con todas las novedades, con todas las últimas tecnologías que estas dos marcas tienen para todos ustedes. Y también darles un preámbulo para el final de agosto vamos a tener nuestro...